Bienvenidos a Aves de la Argentina. En cada video conocemos una nueva especie. Una avesita diminuta de color pardo claro se mueve ágilmente de arriba abajo en el pastizal. De repente se asoma a observarnos. Ya satisfecha su curiosidad, desaparece rápidamente entre la vegetación. Es una ratona aprendizada. En Argentina podemos encontrarla prácticamente en casi todo el territorio continental. Suelen moverse solitarias o en pareja y ocasionalmente en grupos familiares. Y son muy inquietas. No hay diferencia de plumaje entre machos y hembras. Sus hábitats favoritos son los matorrales, pajonales y pastizales altos, en especial si están cerca de cuerpos de agua. Se alimentan principalmente de insectos, pequeños invertebrados y en menor medida de semillas. Crían entre octubre y febrero. Para hacerlo construyen un nido bastante elaborado de forma globular estirada con la entrada en el lateral de la parte superior. Usan principalmente pajitas en la construcción. El interior lo tapizan con plumas y fibras finas. La puesta habitual es de cuatro o cinco huevos blancos que la hembra encuba durante dos semanas, luego de las cuales los pichones permanecen en el nido unos 12 días más. Si quieren conocer más sobre las aves silvestres de Argentina, les recomiendo la siguiente página. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.